Soy Morena Péterle, como dice, yo vivo en Suiza de hace 27 años. Mi hijo tiene FMS y toda mi historia comienza realmente con eso porque a la hora que comienza con todos los síntomas y es como una cosa, se salió de control terriblemente y yendo de especialista, bueno, especialista, como yo digo, entre comillas, de uno a otro, de aquí para allá, lo he llevado a no sé cuántos países, cada vez que escuchaba de un dicho especialista iba corriendo, desesperada, no sabía qué hacer y pasó, sí, mucho tiempo y mientras más aprende uno, no, en general, es cuando te comienzas a dar cuenta quiénes realmente son los especialistas y quiénes son los que simplemente saben información que lee todo el mundo en internet, ¿no? Eso es lo que hace la diferencia. Y, bueno, a raíz de eso, con todo el conocimiento que adquirí y ya luego más adelante cuando conocí a expertos de verdad, una de ellas, Janine Jagger, que gracias a la ayuda de ella que me encaminó en el camino correcto y llevó más adelante a la mejoría de mi hijo, otros médicos como una pediatra americana que ella también me la presentó, Jan McGonagall, que también tiene FMF, ella, su hijo y es médico. Más adelante ya cuando tuve la suerte, digamos así, de conocer al profesor Avi Liffner, que ya justo lo he mencionado, él sí ya es lo máximo, ¿no? La, una inminencia en FMF, pero bueno, hay que irse hasta Israel y toda la cosa. Y, bueno, es todo el conocimiento, como digo, que yo he recolectado todo este tiempo y también, como digo, ya que a mi hijo se le pudo ayudar y gracias a estos especialistas que realmente saben, dije, a mí me gusta también ser una persona que me gusta devolver, no solamente recibir, sino dar. Entonces, a veces, no es solamente la medicina, sino el conocimiento práctico, que es lo que hace que uno avance. Y, entonces, de ahí me comencé a meter en los grupos de ayuda de FMF. Estoy participo activamente en el grupo alemán, como ven en suiza, hablo alemán, pues ayudo al grupo alemán que está Austria, Suiza y Alemania. Pero luego, si es de Suiza, pues habrá 4 o 5 pacientes, de Austria otros 4 o 5. Y en Alemania sí hay bastantes, porque muchos son de descendencia turca. Entonces ya son los hijos de turcos que se fueron hace, no sé, 30 o 40 años a Alemania a trabajar y esos son los hijos de ellos, que son los que tienen FMF y por eso están ahí en Alemania. He entrado un poco también al grupo español, el grupo internacional, el de Estados Unidos. Y yo lo que quiero con esto, por eso es que quise hablar, es también, sí, contar un poco experiencias, cosas que no deberían suceder y que veo, me entero por pacientes españoles, cosas que están sucediendo aquí y que a veces me dan una indignación, por ejemplo, con lo de mi hijo, ¿no? Como les digo, es un país, o sea, Suiza, un país súper desarrollado con muchos recursos y cómo es posible que haya tenido que pasar por también no sé cuántos médicos y que encima, porque decía, ah, tiene dolor de cabeza, ah, eso no entra en el cuadro, ¿no? típico de FMF y encima, ¿cómo se llama?, querían internarlo en un hospital psiquiátrico. O sea, ¿dónde se ha visto que es una enfermedad genética, el que tiene todos los síntomas? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Después he escuchado de pacientes aquí que, por ejemplo, les da una crisis, van a urgencias y dicen, ah, ¿qué cosa tiene?, fiebre mediterránea, ¿ay, qué es eso? A ver un ratito, déjeme verán en el internet. Sí, 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 sí. ¿Qué le pasa ahora? ¿Dónde está pasando? ¿Está descontestado? ¿Dónde está pasando? Y después he escuchado también, recién hace unos días, de otro caso, de un niño que, porque no sube de peso, bueno, y de ahí comienzan con que, ah, hay que ponerle una sonda gástrica. Hay cosas que, o la otra que tiene, no sé qué, ah, mejor hay que operarle, hay que sacarle eso. Y me he encontrado con cada caso, y como al comienzo, quizás cuando uno no sabe, no está tan metido en todo eso, es como que se puede, no, es la forma de tratar eso. Pero mientras más y más sé, es como que más me indigna, pero digo, cualquier cosa que pueda ser, y como digo, quiero compartir todos mis descubrimientos, parte, claro, son cosas de Janine Jagger, y el resto también es de la experiencia que he podido recolectar, digamos así, de estos especialistas de verdad. ¿No? Entonces, con, con San Juan, con... Como le digo, eso soy yo, con mi experiencia, yo no soy médico, pero he podido, esto, conmigo, ayudar no solo a mi hijo, sino a otros pacientes, y si en algo les sirve, esa es mi intención, ¿no? Si hay algo que ustedes les pueda servir, con gusto, les voy a decir todo lo que sea. Bueno, de esto del diagnóstico genético, que he hablado, para mí, claro, yo sé que será importante, pero a mí, por ejemplo, les digo, los médicos se concentraron tanto en el diagnóstico genético, y al final es como que, ¿qué importa si sea media mutación, una mutación, tres, cinco, seis? Porque yo sé de pacientes también que tienen seis mutaciones, y casi no tienen síntomas, y otro que tiene una o media mutación, y está que se muere con los dolores. Entonces, y al final, como digo, y además otra cosa, ¿no? Que es porque no se encuentra, creo que por ahí había alguien, ¿no? Que decía que no le han encontrado ninguna mutación, y ahí comienzan las dudas, ¿no? Por más que el paciente esté con todos los síntomas, ah, pero no tiene la mutación, entonces... Yo tengo diagnosticada sin prueba genética. O sea, yo soy un FBF sin prueba genética. Pero ¿cuánto tiempo te devoro? Entonces, ¿cómo saben que es el FBF? Se supone que la FBF se diagnostica si la colchicina te hace efecto. En mi caso fue así, y como fue así, la cortó. Hay unos criterios, mayores, menores, y por diagnóstico. Sí, sí, de lo que no... Diagnóstico, que el cochicina ha hecho efecto, aparte de descartar otras muchas cosas que no tenía, pues, probaron con el cochicina, hizo efecto, tengo miedo en mi interna, en mi familia. Claro, pero es como que se le da demasiado énfasis solo el test genético y lo que tenemos es la desgracia de que no salga la mutación. Entonces, ¿qué hace uno? Que no es tan importante. Se queda años de años ahí sufriendo porque te dan la colchicina, no te da nada, hasta que no estén... Hasta que el día ya no es visto. Exacto. Es que el test genético es muy incompleto, ¿verdad? Claro, es muy básico. Por eso urge que hagáis el estudio. Claro. Sí, pero digo, al momento, así como están las cosas, que no se iba a encontrar todo, ayer hablábamos, por ejemplo, en España, creo que es 40% que están... que no están diagnosticados. En Suiza dicen, hablan del 10% cuando los números realmente... No, yo diría más, estoy de acuerdo con los números españoles, que el 45% no se llega a diagnosticar genéticamente. Después hablo de los que son portadores, que tienen el gen, pero que no tienen síntomas. Los que sí tienen los síntomas, son los que se les manifiesta. Y el otro, que es el silencioso y el peligroso, que ayer decían que no había visto casos. Bueno, yo creo que mi madre fue realmente un caso de esos. Habría que investigar y ver, pero ahora que sé, ¿no? Que mi hijo tiene FMF, que yo también tengo FMF. Entonces no me sorprendería que de lo que murió fue de FMF, ¿no? Porque le dio de buenas a primeras una falla renal, ¿no? Y que es lo que decían que no puede haber... O sea, habría que investigar más, ¿no? Pero esa es la forma más peligrosa. ¿Cólico o qué fue? ¿Cólico? No, decían que tenía diabetes y en dos, tres años, por más que tomaba medicinas y todo, le fallaron los riñones y... Y de repente... Porque era de amnidós. Pero de todas formas... La diabetes también daba de desecho secundaria. Sí, sí. Que de todas formas las personas que a lo mejor las que han sido, por ejemplo, operadas de apéndice, por ejemplo, cuando no hemos puesto de ataques, como... Bueno, así, por ejemplo, un matito de vida pasado, ¿no? Llegas a tener un brote tan fuerte, con tanta fiebre, casa yo que tenía unas hemorragias internas, ¿no? Te llega a dar convulsiones, puedes morirte. Y entonces, si te mueres, de que te hayas muerto, te habrás muerto de un ataque de FMEF, o sea, que... Claro, no lo sabes. O cosas así. No lo sabes, claro, obviamente, pero... Bueno, es eso. Es eso que... Después, otra cosa que he visto yo, que no está solamente presente en familias de origen o de descendencia mediterránea. ¿Por qué lo digo? Porque estoy en contacto con dos señoras en Suecia que la familia es más sueca, que no sé qué, no hay... Nunca se han mezclado con nada ni nadie. Son los únicos dos casos aislados que hay. Y hay otro paciente en la parte francesa de Suiza que también me dice, ha chequeado todo, nunca se han mezclado con nadie ni eso. Y sus padres se han hecho el test genético con los padres y no lo tienen. Y a la persona esta le han encontrado el gen o la mutación del gen. Debe ser la mutación del gen. Debe ser la mutación del gen. Bueno, yo hablé con... Tengo un conocido que es experto en genética y le dije, ¿es posible algo así? Y me dijo, claro, hay las mutaciones espontáneas. Es algo que también yo no había escuchado. Eso me lo han dicho. Y 60 generaciones también, 8 generaciones. Sí, también, sí. Entonces, yo digo, para los padres sería bueno que no solamente se concentre en el gen. Se encuentra el diagnóstico genético, que si no se encuentra la mutación no significa que el paciente no tenga FMF y que no demore el diagnóstico. El diagnóstico porque mientras más demora, más está la persona ahí sufriendo. Es una tortura diaria con los síntomas. Y del diagnóstico genético, los otros síntomas que normalmente no se mencionan, pero eso lo he reclutado también de todo el contacto con los pacientes. Y claro, no es que se aplique a todo el mundo, pero en la mayoría, es los cambios de ánimo, que a veces los niños sobre todo, que están felices jugando y después están, pero que no les da de todo. Los dolores de cabeza. No sé si habrán dado cuenta que hay muchas medicinas que no hacen efecto. Anestesia. Ahora voy a hablar más de detalle de eso. Falta de concentración. La niebla, lo que le dicen, niebla cerebral, que no los deja pensar claramente. Mala memoria. Visión que con el tiempo se deteriora. No pueden dormir en la noche y el horario, claro, para los niños es más difícil controlar, para un adulto quizás más fácil, pero es como que comienza, el día se vuelve, no, la noche es día y el día es la noche. Más calidad. Todas las crisis se presentan también en la noche o madrugada. Hay sudores nocturnos, escalofríos. Y calor. ¿Sudores escalofríos nocturnos? sudores escalofríos nocturnos. Mucho. Sí, mucho de los escalofríos. No sé cuántos habrán experimentado también eso de la lengua, que se les hincha o que les arde o pica. A mí no me pica. A mí no me pica. Súper de pica. Pero es sobre la energía. Se llama lengua geográfica. Pero es por la inflamación. Es más sensible. No, es por la inflamación. Sí. A mí me pica después de todo lo que comen, se me pone todas las... Después de la tráquea inflamada, que es como que cuando comen siente que no les pasa, les golpea. Después la pérdida o subida de peso es porque ataca la tiroides. También se dio un caso en Suiza que le han sacado las glándulas. O se las queman, ¿no? Con la baritura. A ver si mejoraba. Y he hablado con la paciente y le digo, ¿y te ayudó? ¿Te sirvió de algo? No. No. Pero era porque la tiroides inflamaba o porque salían los marcadores tiroideos. Bueno, lo que cae, no sé, me dijo que es para el problema del peso que por eso se la han sacado. Es una integración igualmente. Y que no le ha... O sea, la diferencia no siente. La única diferencia es que ahora se arrepiente pero ya va tarde es que tiene que tomar esa pastillita por el resto de su vida, ¿no? ¿Por qué no lo... Después, la sensación seguida de orinar. ¿Cómo? Sensación seguida de ir al baño de orinar. Muchos que tienen eso. ¿Por todos niños? Orina crónica. No sé si tiene nada que ver con... La aspiración de ir a crónica. O sea... Pero cuando son coincidencias es que uno comienza a encontrar los que más convencen con más pacientes es como que dicen... ¿no? Sí. ¿Qué más le ha dicho? Los médicos lo han dicho. no, 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 no. bueno, pues no te digo, no, después de que todos... que los médicos informados son los pacientes. Lo que pasa es que ellos son más pequeñitos de las... sí, más que más. Pero son unidades de referencia y al precio de las familias esas unidades... Pero no me han dicho, está bien, pero que si saben, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, ¿Qué más? Yo he conversado y eso como que les ayuda a las madres al menos a ver si es que pueden ser que sean... Quizás más claro, Además de que el grupo español tendrá contacto con una vez, contacto seguido. Pero el grupo alemán, que son también bastantes, cuando conversas con ellos es como que, por eso es que ellos no tienen información. Y también se supone que hay un par de centros que son buenos para enfermedades raras. Pero bueno, si tú tienes la suerte de que tu médico sepa, perfecto. No todos los médicos son iguales, ¿no? Sí, yo también sé que nuestra reumatóloga está también en contacto con todos los reumatólogos españoles. Constantemente les están mirando toda la información. Sí, y yo también sé que nuestra reumatóloga está también en contacto con todos los niños. Incluso han llegado a hablar por teléfono delante mío. Y delante de ti dicen, oye, que tengo este niño que me acaba de llegar y eso no lo tengo claro. Pero a lo mejor eso de 10 médicos son 5 o una minoría de 2 o 3, porque yo creo que la mayoría no sentimos. En infantil, bueno, se puede ser. Yo en mi caso, por ejemplo, también he sido niña y he tenido enfermedad siendo niña y lo me han matado de milagro prácticamente y he tenido reumatólogos internistas, digestivos y ninguno ha hablado con el clínico cuando ha podido y solo se han derivado tienen un problema psicosomático o cualquier cosa claro, por eso digo que no sé, pero que me refiero que no todos los médicos tampoco son claro, sí, me imagino que cuando vamos a río no, todos los que nos hemos encontrado seguro que los hay que no en el mismo equipo y todos tienen la información que uno, la parte de los enfermos o no, eso es otro tema que unos son a los otros pero todos los médicos no saben los síntomas que padece esta enfermedad porque a mí me han pedido qué síntomas tiene mi enfermedad o sea, a mí me han llegado, qué síntomas tiene tu enfermedad ellos lo apuntan, claro pero yo me imagino que esta enfermedad, como todas tendrá 30 síntomas y no quiere decir que tú tengas los 30 hay que preguntar pero no, no, no pero no, ellos me pueden decir que cuando por ejemplo ella era pequeña claro eso tenéis que entender también unas cosas muy claras los reumatólogos, como decir vosotros tenéis hijos pequeños, ¿vale? yo soy enferma yo tengo dos hijos de momento no tienen que se quede conmigo como dice aquel, ¿vale? pero bueno, yo entiendo que vosotros con 3, 5, 8 años ahora sí que lo tenéis más claro la información la tenéis más evidente y la información que tenéis ahora no hace 20 años atrás entonces claro ellos van dando padros de ciego a lo mejor cuando ella tenía 3, 2, 1, yo qué sé 5 años no había necesidad de investigaciones como las pero ahora no, pero igual lo de los ¿sabes a lo que me refiero? entonces vosotros tenéis la gran ventaja de sentiros quizá entre comillas afortunados por todo lo que se ha avanzado por lo que se ha aprendido en estos años ¿sabes? y todo lo que se puede aportar porque antes a lo mejor y meterte en internet era como dar padros de ciego ahora tenemos la gran suerte que parecemos vamos estamos enseguida contestamos unos con los otros nos intentamos ayudar y eso también hace muchísimo muchísimos muchísimos años atrás pero lo que me refería bienvenido todo lo que sea bueno ¿sabes? pero lo que me refería es que como estamos hablando ahora de lo que está pasando ahora digo bueno ojo no todo lo que está pasando pequeña con 3 añitos pues quizás cuando tengas 13 años estará todo mucho más avanzado es una gran ventaja pero cuando cuando era pequeña y cuando yo era pequeña o sea yo también la tengo claro pero no bueno yo diferente a lo que quiero decir Laura quiero decir que yo tengo 18 años estoy diciendo que no hace tanto tiempo que fui pequeña entonces pero que ha avanzado mucho ha avanzado claro en 10 años esto ha hecho raro exactamente claro por eso pero bueno los síntomas no es como cuando se tenía al principio que decía bueno vamos a ver seré la única rara en toda España y a lo mejor fíjate cuántos somos vamos a ver claro oye esto me pasa a mí yo soy no es que soy rara es que claro a ver un X-Men aquí habla de mujer claro pues no te das cuenta cuando ya va avanzando la tecnología como es el internet yo que sé el Twitter el Facebook lo que queráis poner y vas viendo que tú no eres la única persona que tiene esa enfermedad que tú no eres rara perdona no estás enferma de algo que y aprendes muchísimo de otras personas pero yo veo los vídeos veo cosas y veo las conversaciones que tenemos entre todas y digo madre mía pues si eso me pasaba a mí es verdad pues esto lo otro y lo vas relacionando todo pero claro yo siempre lo de los médicos porque es que no todos son iguales que algunos veras que lo saben pero yo creo que es una gran minoría los que se dedican por ejemplo yo ayer impresionada desde mi punto de vista con lo como era y que lo saben y no lo dicen lo de los síntomas a mí no me dicen qué síntomas tengo sino he tenido una infusión de línea él me dice pero eso es un síntoma claro es lo que me tiene que preguntar si eso es un síntoma se supone que si tiene 30 síntomas debería saberlo si no hay que hacer pues si no hay que hacer los médicos de adultos todos 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 en general Mónica pero en general los médicos de adultos ahora mismo también parece que todos son los médicos de adultos incluso ahora claro pero ahora porque no hay familias que terminan pero en el que hemos que terminan los médicos de adultos son tremendos pero en el que hemos de eso son tremendos vamos pero por eso sí yo me refería de todos conmigo para algunos será para otros no hay muchos médicos que son buenísimos hay otros que no hay algunos de nosotros que tienen muy buena experiencia otros no algunos presentan todos los síntomas o la mayoría de los síntomas otros no así que depende cada caso ya saben es único así que no hay nadie que pueda decir esto todo está cortado con la misma tijera eso no existe eso es lo que trataba de decir bueno de los criterios no convencionales para reconocer lo que mencionaron ayer que va justo de acuerdo a lo que habla el profesor Lidna y Israel está bien y algo que yo personalmente me encontré era un problema con eso se dudó el diagnóstico de mi hijo porque decía cuando tiene las crisis no tiene fiebre y todos los médicos que yo he consultado en diferentes países médicos conocidos inclusive me decían ah no es que si no tiene la fiebre como la ataca entonces no voy a Israel donde el profesor Lidna y que me dice que no tiene que ver me dice porque él tiene muchos pacientes que tienen los ataques pero la fiebre la tienen o antes o después no tiene que ser necesariamente o sin fiebre o también otro problema también eran los valores de la sangre ah no los tiene altos yo me doy una analítica y a mí me sale alta mi hijo solamente le sale alta cuando tiene la crisis y por eso también decían que no y el pobre vive en una tortura diaria con los dolores y todo porque él tiene los dolores fuertísimos y recién cuando uno ve como digo un especialista como es el profesor Lidna que me dice para él fue muy fácil diagnosticarle y me dice mira tengo 25 mil pacientes de FMS no hay ningún médico que yo conozca que tenga tantos pacientes él mismo yo contacté a los dos más más de Estados Unidos uno es el doctor Lehmann de Nueva York y el otro es el doctor este del NIH doctor Kastner antes de yo ver a dónde llevaba porque ya era la segunda o tercera vuelta que me daba llevando a mi hijo como loca de aquí para allá hablé con no con ellos personalmente bueno con uno sí y con el doctor Kastner con la asistente y le dije cuántos casos de FMS trata al año realmente alguien que me dijo que lo leí no yo he tenido contacto lo tengo por escrito inclusive y me dice uno me contestó que tenía 10 casos al año y el otro 5 y mi hijo siendo un caso tan especial a ver por lógica ¿dónde llevo a mi hijo? uno que tiene 5 pacientes al año otro que tiene 10 pacientes al año o el profesor que trata 3.500 casos nuevos por año creo que era claro dónde iba a llevar a mi hijo así que me fui para Israel y esto ¿qué es lo que me ven a enterar? que sí pues es mi hijo pertenece dentro de los que de por sí no hay a FMF que no son tantos esto él está en el 2% digamos que es otro grupito dentro del FMF me decía son mi hijo venía a ser el caso número 500 de los 25.000 que tiene él es el número 500 de casos súper especial que es justamente diferente en muchas cosas eso claro jamás me lo iba a decir ninguno de los otros porque casi todos los estudios o los más significantes digamos así por los que se guían los otros médicos es justamente los estudios que se hacen en Israel por la cantidad de pacientes que hay es por casualidad la mutación que tiene una de las mutaciones que tiene no se lo encontró de origen francés no se lo encontró ese era el problema ese era el problema ya bueno tratamiento natural y tratamiento médico como decía Jenny Jager eso de comer gluten que sé con muchos pacientes también directamente no los que ella tiene sino de otros que sí realmente esto es efectivo que se sienten mejor algunos ven resultados al final hay otros que desde el comienzo a las semanas o meses ya ven la diferencia o sienten la diferencia consumir productos y lactosa eso también para todos algunos yo por ejemplo me doy cuenta cualquier cosa con leche y adiós pero hay otros que de repente toman leche y con la cosa y no les pasa nada se dice eso del frío al estrés el esfuerzo físico mucho también y como tratamiento médico ¿le faltaría el esfuerzo intelectual? bueno hay muchas no son todos es el ciclo menstrual también las emociones la academia hay muchas cosas y no sería determinable pero bueno de la dosis adecuada en la oficina eso que escuchaba yo mucho de solo lo que tolera el cuerpo y eso también es lo que yo había escuchado y el primero que me dijo está súper mal fue el profesor Lissner me dice por su experiencia como digo hay 25 mil pacientes o sea que algo tiene que saber si no no lo diría me dice ¿cuál es el problema cuando uno toma una dosis tan baja? no está protegido baja se considera de 1, 1 y medio para abajo el problema es que sí ayuda a controlar algunos síntomas pero no protege a la persona de amiloidosis que eso es lo creo que lo más temido por todos lo que hay que tratar de evitar o sea el que está tomando poca cochecina no está protegido realmente contra la amiloidosis claro el otro problema ahora es que muchos no toleran la cochecina pero ahí entraría la teoría de Janine Jagger que campeando la marca se pueden conseguir mejores resultados ¿no? y el que bueno así cambie de marcas yo lo hice con mi hijo cambió 8 marcas diferentes y sí había unas mejorías cortas en algunas pero en principio era realmente fatal pero en su caso como digo era algo excepcional y eso pero el que no reaccione a la cochecina y que siga teniendo dolores crisis seguidas y todo entonces ahí es cuando como sabemos no queda más que Tineret o Hilaris en España lamentablemente todavía porque no están dando Hilaris en otros países ya no sé si algunos o bueno si ya saben las diferencias principales por ejemplo entre Tineret y Hilaris la Tineret o Anakimra es la que se inyecta ¿no? diariamente creo que algunos de ustedes la tienen ya hace tiempo para mí bueno a mí no me gustó esa para mi hijo porque sí es diario duele y encima a muchas les deja las horas les proyectan ¿no? de moretones porque se inflama bueno el costo sí es más bajo de esta creo que está por los 1.300 euros al mes ¿no? por las inyecciones diarias cuando la otra la Hilaris está por los 15.000 euros una inyección y se pone cada más bueno más o menos también digo porque hay unos que les ha más seguido otros más distanciados pero en principio cada ocho semanas ¿pero aquí en España? no por eso digo acá no todavía no ¿en Isla y Suiza? sí después yo he hablado con la Novartis que es la que fabrica la que fabrica Hilaris que por suerte como digo está en Suiza y en Alemania ya la están dando varios pacientes que la necesitan de verdad del grupo yo misma veo de todos los cientos que habrán ahí no sé si son 500 o cuántos es como que uno ya comienza a distinguir cuáles son los casos realmente que yo veo se parecen al de mi hijo esos casos graves que si no conseguía la cochecina yo misma se las he mandado y está prohibida he manejado y cruzado la frontera para ponerle al correo en Alemania y que la reciban y no es prescribirles cosas que no están prescritas como yo no soy médico ellos ya tienen la receta es simplemente otra marca es la misma medicina como digo a veces el ejemplo me compré una hamburguesa en McDonald's y la compré en Burger King entonces no es nada nuevo y bueno y realmente algunos sí ha funcionado ha sido efectivo se les ha disminuido o se les han ido los sistemas pero hay hay dos tres personas de los que tengo contacto con el área prácticamente y que han hecho el cambio de cochecina con el proceso que yo aprendí siempre consultando por si acaso porque hay que ver cómo van reaccionando eso me ha llegado la doctora la otra americana la doctora McGonagall y le escribía me dice pero para qué me preguntas si está bien me dice tú ya lo sabes bien sí pero igual quiero asegurarme no cometer ningún error y bueno y si no funcionó y están realmente con unos dolores horribles y tienen crisis semanales como lo tenía mi hijo he contactado también a la Novartis en Alemania porque yo siempre les digo luchen, luchen por sus derechos luchen por lo que o sea no se queden tranquilos si el gobierno no hace nada no lo aprueban no sé qué no es cuestión de ay bueno entonces me quedaré ahí sufriendo ¿no? no hay que hacer algo entonces ¿quiénes que llamen? yo llamo entonces llamo a la Novartis en Alemania entonces les pregunto hay este caso o estos dos casos que están pero para tal es que necesitan realmente esta medicina entonces me dice ah bueno entonces que llamen a este médico porque justo estamos haciendo un estudio clínico y pueden entrar ellos ahí y van a recibir gratis la inyección entonces van a comenzar ya están por comenzar a participar en ese estudio van a recibir o sea todavía no estará aprobada así a la venta porque siguen haciendo los estudios como dijeron ayer acá ¿no? están en la fase 2 recién pero esto ya están ya van a comenzar a recibir mi hijo la está recibiendo desde hace un año cada 8 semanas le ponen las milares y debo decir que ha mejorado un 70% que para algunos dirán ah pero igual tiene bueno para el que estaba digamos que no tenía vida porque vivía constante no sé con los dolores entonces 70% pues es ya casi como un milagro entonces y de otros pacientes en Estados Unidos que la reciben hay bastantes en Estados Unidos que la reciben debo decir que también o sea hasta ahora no he conocido realmente ningún paciente que le den algo y que se le quita todo por completo o sea con la cochesina si hay poquitos como Mónica que tiene el sorteo sí son pocos que tienen la suerte como digo realmente que se le quita todo pero el resto de lo que quedan que ya sean sí porque no les cae bien la cochesina y si con la tinereta o la tibra no les va tan bien o sea no les queda otra o sea de lo que hay hoy en día hasta que salgan las medicinas nuevas pues también es importante chequear si tiene el nivel de la vitamina B12 porque con la cochesina es como que se la absorbe mucho sí tengo entendido sí que los enfermos de la vitamina B12 de origen turco es mucho más agresiva que de otras mutaciones y quisiera saber si no hay también de origen turco porque también hubieron que no hay ahí todavía sí te digo o sea como digo hablando también por mi experiencia de con todos los que tengo contacto diría que si los casos más fuertes son justamente los que son de ya sea turcos o judíos sí es donde más hay es donde en Israel por eso es que se pueden hacer que si todos los estudios clínicos o sea no esos estudios clínicos de dos pacientes o de cuatro pacientes ellos hacen estudios clínicos de montones cientos de pacientes ¿por qué? porque hay tanto paciente inclusive hablo con el profesor yo sigo en contacto con él porque él es el médico de mi hijo entonces no sé si regresaré una vez al año pero mientras tanto cualquier consulta por teléfono o por internet o bueno email y esto el médico que ha comenzado hace ¿qué está pasando? esto ha comenzado creo que fue en agosto o septiembre del año pasado un estudio clínico que va a demorar tres años pero está haciendo para el nuevo artista que es para definir la dosis de Hilaris porque todavía no está claro eso también se vende en 150 miligramos ¿no? y es lo que se pone el paciente pero realmente no está bien definido está definido para artritis infantil para otras enfermedades pero no realmente para enfermedades ¿no? y mi hijo recibe 150 que es lo que viene y yo cuando hemos intentado con él mismo me dijo a ver dele un poco menos una vez se le puso menos porque le daba mucha migraña desde que comenzó con la Hilaris se le puso menos y le regresaron los dolores de barriga que eso era lo peor tenía unos dolores horrorosos entonces eso nos demuestra como me dijo él que menos no o sea podría ser quizás en 250 200 pero él también como me no quiere arriesgarse yo tampoco como madre no quiero arriesgarme entonces está hay que esperar simplemente que él acabe ese estudio para poder ahí ya ver bien cuál va a ser la dosis ¿no? definitiva una pregunta tú que tienes tanto contacto Miguel y los tratamientos que hay son colchicina alakindra y lael si no hay más no hay no hay he escuchado ahora último hay otras cosas que están saliendo que están en camino o sea ya están por salir no sé demorará uno o dos años más he leído también algo de Australia que está saliendo recién que sería algo como la Hilares pero pastillas y que el costo va a ser muy bajo así que ni bien salga eso miren sería genial para los que claro hayan probado la colchicina siempre va a ser la mejor opción ¿no? y además el que recibe anekindra o Hilares no necesita colchicina es lo primero que me dijo pero es contradictorio con lo que se ha dicho ayer sino porque dijeron ayer que la colchicina era lo único que frenaba la milenosis que protegida lo hablé con ese médico al final y él mismo aceptó porque yo le digo pero si usted hace mención al profesor Rizne ¿cómo está diciendo eso? y me dice es que yo no lo puedo decir es que perdona si se supone que no hay brotes no hay amiloidosis si cualquier medicamento corta el brote no hay amiloidosis si la amiloidosis sale a través de la autoinflamación siempre está protegida siempre que haya brote y si no tienes autoinflamación significa que no tienes un brote si no tienes un brote porque tienes un medicamento siempre que el medicamento corta el brote se supone que lo que hacemos con carácter diferentemente de la dosis te corta el brote es difícil que te corte al 100% bueno eso ya es otra otra cuestión cuando el cuerpo está con dolor ese es el dolor porque el cuerpo comienza a producir una sustancia porque se cree que está siendo atacado con dolor es un brote a eso me refiero y eso es lo que ese es el problema por eso te digo yo si cualquier de los tres medicamentos corta los brotes es cierto que la colchicina tiene una proteína que lo que hace es evitar que el amiloide entre pero también con la gacindra con la gacindra se cortan los brotes también se protege si corta el brote corta, protege pacientes con amiloide dosis seria se destraza con la gacindra claro y repose está probado y eso lo hace también el profesor Riffle y repose es que la gacindra lo que te va a hacer es experimentación es que con los brotes no te lo quitan con la gacindra pero si seria tiene la gacindra 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 la gacindra la gacindra no creo ha ido a la química ahora no pero en su día me acuerdo bueno que ha ido a 20 años ya pasó y me he pasado 20 años que me he pasado 20 años tomando cochinac y me he dado a mi me he dado a mi 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 Pero yo también tomaba cochecina, no lo he podido tomar cochecina. O sea, cuando estaba en aquí, no ha sido solamente en aquí. Y empezó a ser en aquí. Y con la boca. Y yo me quedé con la boca. Pero en principio, empezó a ganar cuenta que tu hueco se empezó. Pero en el caso tan especial, es decir, si puedes conseguirle de frente con la nariz, porque también, y es, y con la nariz, es decir, de tal forma, la cochecina me hace. Y ella, con una grafis con la nariz, 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 con la nariz. Eso yo voy tolerante a la nariz. Pero en el aspecto secundario, entonces sería real. Conseguirle la nariz. Y entonces, con la nariz. Acá nos va a robar. A ver, es que... No, pero... No, pero... Tremendo. Tremendo. Sí. Sí, sí. Ahora, por ejemplo... ¿Cuánto tiempo? Me he preparado. Me he mandado aquí que estoy mejor. ¿No? Como quien dice... ¿No? 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 No, no, no. 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 Siempre a través de un médico, ¿vale? No sé lo que iba a decir, espérate. No, no, no. No, no, no. Bueno, hay muchas cosas. Lo que le diría es... Contacte a Novartis. Tiene oficina, si no creo que está acá en Barcelona. Yo que se contactaría, que es lo que yo hice para ayudar a los pacientes en Alemania. Contáctenlos a ellos. Explíquenle el caso. Y si tiene la misma suerte que tuvieron estos pacientes en Alemania, lo van a poner en contacto con sus médicos. Porque esos médicos tienen que saber, de hecho, porque ellos son los que están llevando a cabo sus estudios clínicos. Entonces, ahí va a recibir la Hilaris. Dentro de un ensayo. Dentro de un ensayo. Dentro de un ensayo. Siempre dentro de un ensayo. Sí. Sí, pues porque hasta que... ¿Le darán la receta? ¿Le darán la receta? Vamos a ver. Y tiene que ir... Tendría que ir cada ocho semanas para que le pongan la Hilaris. Lo va, le ponen y se va a sacar. ¿En el hospital? Sí, en el hospital. Ellos tienen que ir y en el hospital. Claro, igual que la dan aquí, la otra tienen que dar allí. No, es el médico de Novartis. Ellos tienen sus médicos. Ellos tienen los médicos. Ellos tienen los médicos. Ellos tienen los médicos. Tienen todos los médicos. ¿Tienen los médicos para ellos? Claro. En la historia se trata de que sería colaborar con una empresa farmacéutica. en un ensayo clínico de este nuevo médico médico. Entonces, sería sujeta a Conejillos de India. Pero ese ensayo no puede salir al mercado si no es con el certificado de médico. Pero la presculpa, no es Conejillos de India porque los examen, todos los estudios eso ya se hicieron, pero para otras enfermedades. Solamente, como digo, han visto que también sirve, y de mucho, para los que tienen FMF. Entonces, falta terminar todos los estudios de mi hijo para esa enfermedad. Todavía se acabaron. Están recontra acabando la... ¿Y la va a ir? ¿Y la va a ir? ¿Y la va a ir? Sí, sí, sí. ¿Y la va a ir? Sí, sí, sí. No, y en Suiza también mi hijo la recibe hace un año. De hace un año. De hace un año. Yo también tenía miedo. ¿Fuera del ensayo? Sí, sí, sí. O sea, el seguro médico se repara el 100%. Sí. Pero... Sí. Yo soy otro protocolo, que es con el dossier de tu hijo, por tu médico, que te dé un dossier exacto de todo lo que le han hecho y de lo que está tomando y de lo que ha echado. Y entonces, eso, por medio de la embajada, contactar con algún médico del hospital de Aljadasa, que es que... Sí. No, no, no. Más fácil... No, no, no. Más fácil, no. Digo por experiencia, se lo digo. Porque está en España. Para esto. Para Hilaris. Porque yo tengo contacto con el jefe máximo, el CEO de Novartis. Así fue como también lo quería conseguir a Hilaris para el médico. Sí. Entonces, yo tengo contacto y yo también, por eso es que lo contacté, para pedirle ayuda para la madre, ¿no? Entonces, yo diría, lo mejor sería contactar al jefe directo de Novartis en España, ¿no? Y en la forma más fácil... Entonces, depende de lo que hay niña que es el que toma la decisión. Y ellos tienen médicos, como digo, en diferentes hospitales, a través de España. Claro, vamos a ver. Debería que llevar a su hija allí y que le hicieran las pruebas o que llevarlos a la casa. Claro, ellos van a pedir, claro, que no es así, así. Por supuesto, que tiene que ver que, por ejemplo, para ellos, para quitar a alguien... Yo me la pincho aquí. Es una persona que va a ser típica. Ah, y si luego tienen un médico, no se van a arriesgar. No se van a hacer el ensayo. Bueno, si quieren más, pues... ¿Tienen médicos allí? Sí, tienen médicos. Bueno, para avanzar. Las medicinas... Otro problema que yo me encontré fue que mi hijo, por ejemplo, le mandaban medicinas, ¿no? Los médicos, son sus médicos. Y es como que no le hacía efecto. Entonces yo, pero Dios mío, ¿cómo es posible? Y fue hasta, también como digo, a mí se me prendió la luz de esas horas que pasé con el profesor Liff, me sirvió de tanto. Es como que aprendes en corto tiempo, porque ocho horas no es. Pero igual, fue bastante tiempo. Son cosas que, de hecho, dices, Dios mío, ¿cómo? No sé, no se me ocurrió también. Y... Sí, esto, y es algo que hasta está en internet si lo buscan, pero no sé por qué. Al menos los médicos que yo he visto, ninguno me lo dijo. Habrá, como les digo, otros que saben, pero bueno. Y es solamente los opioides. Que son los derivados, ¿no? De, bueno, del opium, de morfina, no sé qué. Todas esas cosas son los que hace efecto. Entonces, el pobre estaba con un ataque que se privaba. Y claro que hay que ponerle, no sé qué, tonterías, esto, lo otro. Y nada, era como que... Todo se lo resbalaba, no le hacía efecto. Entonces, para, no sé si... Cuando le dan crisis, y si es que le dan crisis muy fuertes. No, como digo, yo no receto, pero a esos pacientes que estaban, que se morían así, yo les he dicho, mientras que comienzan con Hilaris, yo les doy, por ejemplo, les he dicho, la palexia, que eso fue también a través de nuestro médico, la palexia controla esos dolores. Es más fuerte que la morfina. Y claro, crea adicción si se toma a diario. Pues si solo se toma una, cuando uno tiene crisis, entonces le digo, pregúntenle a su médico, porque también es una medicina que, como es un opioide, entonces es bien difícil de conseguir. Necesita una receta especial que está numerada y todo. Hay una medicina natural que se llama cannabis. Ya, han escuchado. Que funciona mejor que cualquier medicamento sintético. Bueno, eso no he probado, pero... Yo te puedo decir que estoy tratada con tintura de cannabis y estoy bien. O sea, ya no es que haya dejado la cochecina, sino que hace años que estoy en un tratamiento de tintura de cannabis. Tintura es, nunca lo había nombrado. Porque hay gente en Chile que se trata solamente con cannabis. Yo me trato con cannabis. O sea, que me va un poco de apuro decirlo, pero... No, no me voy a preguntar ahora. Estoy bien con el tratamiento de cannabis. Que no es fumada, sino pintura de cannabis o crema. Se no fuma. Se no fuma, pero no hace efecto. No, no. Fumado no es... No es... Como diría yo... No es otra cosa. Fumado es lúdico y... Esto se trata de terapéuticos. Es una terapéutica que no es fumada. Que no es... Claro, claro. Y hay que vaporizarla o... Bueno, después yo digo... Perdona, pero es que... Es lo que está diciendo ella. Es muy interesante. Del cannabis. Es muy interesante. ¿Cómo la tomas? Por pastillas. Porque a mí me gustaría que... Perdona, eh. Pero... Me gustaría que ella lo explicase bien. Porque hay gente que se trata con cannabis y hay mucha diferencia entre fumar, marihuana... Sí. La tintura de cannabis, las infusiones... Se lo quiero decir por ejemplo al profesor Lina y también al médico que trata ahora, a mi hijo, o no sé, entre varios médicos... Pues hablamos de cannabis, de THC y el CBD. ¿Cuál es el que tomas tú? ¿Es un aceite? Yo ahora mismo he probado... Yo he probado de muchas maneras, pero lo que realmente me está dando resultado ahora mismo para el dolor, que es lo que realmente llevo mal ahora, es la tintura. ¿Tintura de cannabis? Yo no la sé hacer. ¿Y lo compras sin receta o con receta? Sí, sí, esto está sin receta, porque esto no es una cosa que está en el mercado, no es legal. Tenemos que entender que a día de hoy todo es legal. Yo como consumidora terapéutica, estoy en una asociación de cannabis, la puedo consumir y la consumo en la asociación. ¿Vale? Yo estoy tratada como terapéutica. La marihuana tiene dos compuestos, que es el THC y el CBD. THC es lo psicotrópico, lo que te hace estar de otra manera, lo que te hace sentir... Y el CBD es lo que realmente hace, es lo terapéutico. Ya. No tiene ningún síntoma psicotrópico, pero sí tiene un síntoma curativo. Ok. Y yo no soy experta porque no lo hago, pero sí me trato con él, que me lo hace y me lo preparan para mí. Ok. Luego las personas que... hay muchas maneras de consumirla, que no es fumarla, porque fumarla la quemas, la combustión no es buena. Exacto. Ni con tabaco, ni con papel, ni con nada. Exacto. Hay que vaporizarla. Entonces fumas el vapor de esta hierba, cuando se calienta no se quema. Hay aparatos para vaporizar y bueno. Realmente las personas que no fuman, yo soy fumadora de tabaco, a veces fumo, pero realmente lo que van bien son las tinturas, tanto en pomadas, aceites o con tintura consumida. Que es aceite, yo por ejemplo se hace en alcohol o en aceite, yo me lo tomo en aceite de oliva, poquitas de aceite diarias, una cantidad de... ¿Pero tiene pinta de aceite? Es aceite de oliva. La extracción del cannabis, está extraído con aceite. ¿Vale? El THC, el CBD está extraído con el aceite, entonces se mezcla con el aceite. Yo personalmente no lo sé hacer, no lo puedo explicar mejor. Aprenderé en estos días. Bueno, voy a averiguar con los especialistas con los que tengo en contacto. Me parece muy interesante. Yo te puedo asegurar que creo que estoy mejor teniendo la FMF, estoy yo 20 años con esta enfermedad, he tenido dos años que no sabía lo que tenía muy mal, con los ataques, con los síntomas. Llego 20 años consumiendo THC, muy pequeñas dosis, ahora lo hago de otra manera, y yo estoy mejor. He dejado la colchicina, no tengo brotes, no sé si es por el cannabis. Antes me ha parecido entender que decías que hacía dos años que estabas bien. Sin colchicina. Entonces, los 18 anteriores que decías, ¿te tratabas con cannabis? No. ¿Y estabas mal? Con colchicina y cannabis, no estaba, no tenía taques, no tengo brotes. O sea, hace 20 años que no tienes brotes. Y hace dos que has dejado la colchicina, bueno. Sí, sí, más o menos. O sea, yo tuve brote, empecé con los brotes por todos, a los dos años me he encontrado lo que tenía, empecé con el tratamiento de colchicina, y he estado unos 18 años con colchicina, sin dejar la nuca y sin brotes. He tenido otros síntomas, otras cosas. ¿Y el cannabis? Y el cannabis lo he ido tomando muy... durante todos estos años lo he ido tomando más bien como lúdico, ¿no? Sí. Lo tomaba lúdico, ahora lo tomo como medicamento y terapéutico. ¿Pero lúdico quieres decir...? No, lo tomaba para que lo hicieran bien. ¿En tintura? No, no, lo fumaba. Lo fumabas, vale. Sí, pero muy escuradicamente, sí. Lo consumías. Y claro, lo tomabas un alivio, Exacto. Lo tomaba para dormir, para el estrés, para los vómitos, para el andro, porque tengo problemas para comer, y vomito mucho, tengo muchas nocias, y para eso me iba bien y me comaba un poco. Porque a mi hijo pues eso le relaja... Y para comer, para abrir el apetito, para las noces... No se los quita. La tintura, sí. Pues por eso. La tintura, sí. Y ahí tenemos un conflicto en casa terrible. Mejor que no la fume, que la vaporice. Mejor que no la fume. Pero tenemos un conflicto en casa. Para avanzar, ¿no? No, no, no. Pero es que es muy importante, porque hay muchísima gente que consume cannabis, y que le pone lo de que me va bien para mi enfermedad. Lo que digo es, por ejemplo, yo voy a averiguar de eso con los especialistas y los que tengan información con gusto, lo pongo en la página de Facebook para que lea esto. Para los que tienen niños pequeños, yo siempre digo, veo muchos que, ah, tiene crisis, y van corriendo, cualquier cosa están corriendo al hospital. Y yo como madre, cuando mi hijo estaba más chico, lo más traumático creo es estarlo llevando, porque encima hay que hacerle... Sí. O le hace de todo. Bueno, una vez que uno aprende, como digo siempre, los médicos son los que me dicen, no pruebe con esto, pruebe. Ha encontrado un médico que esté dispuesto a ayudar a uno y probar diferentes medicamentos, a ver cuál le hace efecto, porque de repente algo que le hace efecto a mi hijo no le hace efecto a otro también, ¿no? Y eso... Por ejemplo, ahora ya sabemos como el voltaren, que es el diclofenaco. 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 Eso, por ejemplo, ni bien comienza con eso de que no puedo respirar bien, que no sé qué, que ya sé, es la pleuritis, ¿no? Entonces le doy su voltaren, que la doctora es la que me lo ha dado, y me ha dicho, ¿cuánto tengo que darle? Entonces le doy y me dice, porque eso no solo le quita el dolor, pero le quita la inflamación, ayuda para la inflamación. Entonces le controla rápido eso, ¿no? Entonces hay formas de... ¿Toma a tu hijo voltaren para los dolores? No, no. Eso no le haría nada. No, es solo para la pleuritis. Si comienzas, si uno la reconoce, ¿no? Y le das algo, es como que a veces logras cortar, ¿no? Oigo, no siempre, en cada caso es diferente, pero a él... Y a mí también me dio hace dos semanas, y igual, ¿no? Esto... ¿Cómo se llama? Ya sabía yo eso. Tomé un voltaren y... Sí, me comienzo a... No se lo dio a mi hijo antes de ayer. ¿Voltaren? Un voltaren. Y pudo dormir por la... Diclofenaco. Yo prefiero el voltaren que el diclofenaco. Sí, es mejor. Que el genérico, pero el voltaren no lo recetan, recetan el diclofenaco. Y hay un... Un diez a un quince por ciento de... Que lo explicaron ayer también con los genéricos. Entonces para eso... Y eso es en todos los genéricos. Por eso hay que cambiar de marca y tal. Y el voltaren, que es el que te recetan los traumatólogos... Sí. Es porque lleva la cantidad que dice. O bueno... Y le dejó dormir. No se lo doy de tratamiento, pero... Me lo dijo... Se lo dijo la traumatóloga, eh. De vez en cuando... Exacto. Si estás muy así, pues que no te puedes... Porque mi hijo se queda... En cacara y no se puede mover. Y se puede tirar once horas así, que no puede ir ni hacer pipí. Claro. Y para los que tienen dolores... Bueno, en general, no solo para el de... El de la barrillo, pero... Dolores en general, cuando es la crisis muy fuerte... Para eso sí. Y el que no, no le han dado morfina, porque ya el cuerpo se acostumbra. Para ellos, la palexia, por ejemplo, es genial. Los que han probado, como digo, de... Los que yo les he dicho, y han ido a su médico a preguntar, y se las han recetado. Los que no, les han puesto nunca morfina. A eso sí les funciona. A mi hijo también, en siete minutos, desde que toma la pastilla, se le quita todo. Y no queda ni mareado, como con el tramal, o otras cosas que quedan así, que se duermen, no. Perdona, ¿cómo se llama? Palexia. Palexia. Sí. Pero que es muy fuerte. Bueno, a mi hijo le dan la de 50 miligramos, que es lo menos que hay, ¿no? Va hasta 250. Sí, sí, sí. Pero probar siempre se dice. Pero que no es fuerte que el tramador. Claro. Sí, sí. Pero, como digo, para el que no toma, para que no se pone morfina. Eso ya... Sí, sí. Ya. Después, para controlar ataques de FMF, muchos médicos, bueno, los que no saben, quieren dar corticoides. Y eso también, pues lo han dicho muchos especialistas, eso es... un chiste, ¿no? Porque ataque de FMF con corticoides, que son... a mi hija es una infusión. Le damos a todos los corticoides, y a 12 horas 24, empieza a mejorar. Para la fiebre. Fiebre, dolores, crisis, en general, todo apuntado. Bueno, como digo siempre, va bien. Por eso me lo han dicho muchos. ¿Por qué me distinto? No voy yo. Bueno, María. Claro. La siguiente. Esto... Ya. Los síntomas y crisis que varían con el tiempo, ¿no? Ustedes habrán visto, bueno, quizás no en todos los casos también. Los niños, los pequeños, comienzan primero con las fiebres, sobre todo cuando son bebés, esto más adelante, comienzan con los problemas respiratorios. Eh... En todos los casos que he preguntado, también, coinciden, como les dijo, que entre los 10, 12 años es cuando sale más fuerte la enfermedad. Y de ahí, eh... Hay cuando salen... Bueno, hay niños, yo sé, menores también que tienen ya los dolores abdominales, pero me refiero, no a esos dolores que hasta lo dejan privados, ¿no? Ese tipo de... Sí, que no veo. Ay, perdón. Ya. Y los dolores también, esto, de las articulaciones, hay dolores musculares, también, también cuando están jóvenes, 18, 20, ¿sí? A mí me pasaba de niña, dolores que tenía que estar en la cama durante dos días. Ya. Y no podía ni moverme. Sí. De dolores abdominales o la pleuritis también, que tampoco podía ni moverme. Y eso desde niña a veces tiene así. Desde chiquita, claro. Ya. Pero digamos hablando de la mayoría, ¿no? O sea, la mayoría de niños, de los pequeños, es como que sí tienen dolor, un dolor de barriga, pero no es pues que, ah, que ya se... No. O sea, me duele. Pero no es que tú ves que nos están privando del dolor. En la mayoría. Pero ya además, grandes es cuando le sale ya, culminante. Y, en adultos, me dicen, ayer le sale de más leve. A mí, pues sí, me acaban de degusticar. O sea, a la vez que sí me duele, como decimos. Y gracias a Dios, me alegro porque, no es fuerte, pero, he tenido tres hasta ahora. Las últimas, gracias a Dios, hace año y medio, o hace un año. Pero ya, los dolorcitos de barriga, ese tipo de cosas, ya los tengo a diario prácticamente. Van y vienen, van y vienen. Yo tengo una pregunta, los dolores... ¿De jovencita no los tenías? ¿Cómo? ¿De jovencita no los tenías? ¿Se te han manifestado en los últimos tiempos la enfermedad? Sí, he manifestado fuerte. Sí, sí, sí. Porque, los dolores de art... Cuando... A ver, si me sale. Yo cuando tenía crisis, tenía muy poco dolor articular, y normalmente, no tenía dolor. Las personas que tienen dolor de articulación, ¿es cuando hay crisis, o es siempre? Siempre. Siempre. Vale, es que ahora sí me pasa. O casi siempre, sí. Vale. Siguiente. Lo de... Una pregunta. Sí. Con la menstruación... También, eso es otro... Yo porque me he ido delante del cambio, y entonces, mi pregunta siempre ha sido así, porque ella siempre la deja a la persona, en cuanto... el estrés emocional, Sí. De la hormonidad. De la hormonidad. Claro, mi pregunta era, si luego, cuando viene la menstruación, el cambio es hormonal... Sí, el cambio es peor. Sí, sí. Hay niñas que mejoran, eh. A ver. Hay niñas que con la menstruación, cuando les viene la... la pubertad, se vuelven asintomáticas. Bueno, bueno. De la cochicina, como ya dijimos, hay muchas marcas. Eh... Si quieres saber de alguna marca, o... no sé, les puedo dar los nombres, los tengo de Janine Jagger. Eh... La Lirka, que es la italiana, tiene la... creo que es la Rafa, si no me equivoco. La de Israel, ¿no? Is it? Rafa, de Israel, de France, ¿no? Colcine, que es la turca. Eh... Una que es muy buena, es la Opacalcium, de Francia. Esto, hay diferentes así marcas, ¿no? Bueno, como me veo acá, lamentablemente, tienen dos marcas, pero hay otros países donde se puede conseguir, como en Suiza, que yo simplemente, en la farmacia, con la receta, puedo pedir la... la cochicina del país, que yo quiero y me la consigo. y a la semana, la tengo, me la piden a la casa todas. Pero necesitas la receta. Claro, siempre he dicho, con la receta, ya no te venden nada sin la receta. ¿Podrías poner en el truco de Facebook, una lista, de... con la receta? Ya. Sí, porque uno ve en general, por lo que hablan los pacientes, justamente, ¿no? Perdona, en Suiza, la receta tiene que ser Suiza. La receta, sí, tiene que ser un médico suizo. No, 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 porque... y también funciona en otros países, yo he ido a comprar gochicina, con la receta suiza. quiero decir, si yo voy a Suiza, con una receta española, de un médico español, me lo van a... a dispensar. Sí, claro, eso funciona para cualquier país, sí. Yo he ido con la receta suiza, también a Inglaterra, o a Francia. Yo digo, en Suiza. Sí. Con una receta española, en Suiza, me dispensan la gochicina. Sí, en cualquier país de Europa, con cualquier receta, o sea, de España, o de Suiza, lo que sea, en cualquier país, tú vas con una receta, te la dan. Gracias. ¿Vean? Eso, de que la gochicina, muchos, o se pensaba hasta hace... que cuando la gochicina es tóxica, no es, la gochicina no es tóxica, es la inflamación. Esto, que no dificulta el quedar embarazada, no provoca abortos, no afecta al feto, lo que dijo el profesor Llave, que se recomienda, según los últimos estudios clínicos, que se han hecho en la Universidad de California, con bastantes pacientes, no solo con dos, es seguir tomando la gochicina, que es lo mejor, ¿no? Sí. El que, claro, se da cuenta que no tiene nada, ningún ataque, bueno, bueno, si quiere, ¿no? Torre el riesgo, y espera que, a ver si le da o no le da, ya, depende de cada persona, ¿no? Y eso de resistente o intolerante, que es muy importante, bueno, recién, ahora último, se está ya mencionando más eso, pero antes, hace cuatro años, cuando un grupo estaba con todo el día encima, no se hablaba ni siquiera de eso, no se sabía, ¿no? lo he visto, porque hay unos pacientes que están tomando, hasta cuatro miligramos al día o más, y no les hace nada, o sea, ni si ya les da diarrea, o sea, así como no les hace mal, no les hace bien, como si no tomara nada, así se metan no sé cuántas pastillas, entonces, esos son los que se dicen resistentes, ¿no? Y los intolerantes, ya como dijimos, es al que le cae mal, no es solamente un poquito de diarrea, sino que realmente uno ve la condición, el cuerpo es como si no le estuviera dando veneno, ¿no? Entonces, mi hijo era así, no logra ni levantarse de la cámara, un malestar general, que yo decía, se me muere, o sea, era realmente así, pésimo, una reacción horrible, pero como digo, es un caso especial, ¿no? O sea, no todo el mundo le ha opuesto eso. Los chequeos médicos, que se recomiendan dos, tres veces al año, y lo que deberían chequear, hacerlo para ver si hay inflamación o no, si no todos lo conocen, no es nada nuevo. Siguiente. Sí. Y esa es también lo aprendido. Lo último, cómo se activa y se desactiva la FMS, esto con cambios hormonales, ¿no? En la infancia, por eso se dice que sale normalmente antes de los siete años, en la adolescencia, hay otra vez cambios hormonales, entonces esa es mi esperanza también, que mi hijo, a la hora que salga de la pubertad, esas con 20, 21 años, que se le desactive. Estoy rogando, porque así ya no necesitaría nada, ¿no? Pero, también es como sacarse la lotería, ¿no? a todo el mundo. Sé de casos que realmente salieron de la pubertad, y se les fue de la noche a la mañana, sin explicación. Con el embarazo es otro cambio hormonal, eso también correspondería con lo que se sabe, ¿no? Que cuando salen embarazadas, hay noches que se le da todo, que no tiene síntomas, también es eso. Es por los cambios hormonales, ¿no? O, bueno, mujeres con la menospausia, la menospausia, será eso, estaré entrando en eso, seguro por eso me ha comenzado a mí. Y en los hombres también, a partir de los 50, con el nivel de la testosterona que disminuye, eso también puede despertar, activar, ¿no? el FMR. ¿Sabes que hay más hombres o mujeres o igual? Igual. Yo creo que es igual. Sí. Después la alimentación, como decía, una dieta sin gluten. Bueno, faltan estudios, pero hasta ahora, lo que se está viendo, está siendo muy positivo, ¿no? Que... Que la lactosa... Que la lactosa... La lactosa también. Bueno, la lactosa no creo que desactive, pero el gluten sí se está viendo que está... Ah, bueno. Ah, que no sienta bien. No se siente va a ir porque está... Que la lactosa no sienta bien, me refería a ella. Claro, no sienta, sí. Que no sienta muy bien. El gluten, perdón. Es que puede desactivar. Puede llegar a desactivar. Sí. Es que es un buen 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 buen